Un saludo muy especial de Navidad para toda nuestra comunidad universitaria. Quiero decirles que hemos hecho muchísimo este año, que hemos tenido liderazgo internacional. Fuimos a la tercera conferencia mundial de educación superior que se hizo programada por la UNESCO. Estuvimos en los foros preparatorios de la IESAL. Fuimos a la reunión en Córdoba para la ruta de las universidades públicas en América Latina y el Caribe. Y además tuvimos dos eventos importantes al interior de la universidad. Una reunión de macro universidades donde firmamos un convenio con la UNAM en transformación digital y otras instituciones que asistieron también a esta conferencia. Hicimos la conferencia y más bien la Asamblea General de la UDUAL, en donde fue ratificada la Universidad Nacional en la presidencia de la UDUAL. Ya llevamos tres años y el siguiente año seguiremos en la presidencia de esta institución. Con el gobierno nacional tenemos el nuevo gobierno nacional, como todos sabemos, y empalmamos a través de nuestros centros de pensamiento. Colaboraron con el nuevo presidente para empalmar en diferentes áreas todo lo que venía de la administración anterior. Además, varios de nuestros profesores ahora hemos recuperado el liderazgo en todos los organismos de gobierno. Y la universidad ha estado presente también y hemos hecho convenios y hemos hablado con los ministerios y hemos trabajado en proyectos conjuntos con el Ministerio de Educación, Ciencia, Tecnología, Cultura, de Salud, tratando de recuperar nuestro San Juan de Dios. Tenemos además mucho liderazgo del que desarrollamos al interior de la Universidad Nacional de Colombia. Y una buena noticia, tenemos ya el Estatuto del Egresado, que lo hemos logrado después de un trabajo de tres años con los egresados y que ahora ya está listo para llevar al Consejo Superior Universitario, discutido en toda la comunidad universitaria. Tenemos 400 mil egresados vivos, por eso es tan importante este estatuto. Además, yo no quiero despedirme sin decirles la felicidad que sentimos la noche de los mejores cuando nuestros estudiantes siguen siendo premiados como los mejores gracias al trabajo de nuestros profesores, de nuestra comunidad universitaria, de los administrativos, de todos los que conformamos esta comunidad. Y les deseo finalmente que pasen en familia muy felices. La familia al final es lo que uno tiene y hay que mantenerla siempre unida y con mucho amor y alegría. ¡Feliz Navidad para todos y lo mejor del año entrante para nuestra comunidad universitaria y para el país!